hola a todos sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde estaremos mostrando cómo enrutar los puertos en una ONU CIDATA mi nombre es Miguel Paz gerente de productos de la marca CIDATA con Macrotech SaaS así que bueno vamos a comenzar con esta corta explicación para eso he elaborado pues el siguiente esquema en donde recibo un servicio de internet con una microtech pasa por la OLT y finalmente este servicio va a llegar a la ONU que cuenta con actualmente una IP WAM 172 16 30 254 está trabajando su dirección de red por defecto 192 168 101 1 va a ser la dirección IP LAN para la cual otra router board microtech tiene la dirección 192 168 101.20 entonces en este ejercicio voy a configurar un redireccionamiento de puertos para llegar a la interfaz web de esta router board microtech así que para eso entonces voy a ingresar a la ONU aquí estamos con la dirección IP 101 1 que es la dirección LAN que ella tiene así que voy a configurar por allí entonces ingreso a las credenciales admin ISP recuerden que esas son las credenciales de superusuario para que pueda tener acceso a todas las configuraciones aquí podemos ver la dirección IP WAM le creé un perfil WAM sin VILA estoy trabajando totalmente transparente ya que mi OLT se pon entonces aquí estoy recibiendo el servicio con la 3254 tal cual como lo tengo aquí en este esquema para probar el enrutamiento de puertos voy a apuntar a esa dirección y como resultado no me va a abrir la interfaz del dispositivo sino que como tal me va a redireccionar a la interfaz web del router microtech que se encuentra detrás de él así que para eso nos vamos a ir al menú aplicación NAT avanzado y nos vamos a NAT virtual host le vamos a indicar de que vamos a crear una nueva regla y aquí le vamos a añadir un nombre a el servicio le voy a colocar aquí por ejemplo web y aquí le voy a indicar cuál es la dirección IP del dispositivo que voy a gestionar que para este caso es la 101.20 entonces aquí me pide dirección IP externa, puerto inicial, puerto final, dirección IP local y puerto interno si yo deseo que solamente se pueda acceder desde una IP pública específica configuro una dirección aquí, de lo contrario no voy a configurar nada entonces le voy a indicar de que voy a configurar la regla voy a indicar de que desde afuera se va a consultar con el puerto 90 eso para que yo pueda ingresar por la interfaz web pueda ingresar a la interfaz web de la ONU ya que si especifico el 80 nunca podría acceder a la ONU remotamente ya que la ONU como tal usa ese puerto te lo voy a indicar que desde afuera voy a consultar el puerto 90 voy a colocar la dirección IP local del router y le voy a indicar de que cuando se consulte externamente con el puerto 90 atienda el puerto 80 si ustedes desean que el mismo puerto que se consulta desde afuera sea el de destino entonces ponen todos los puertos igual yo lo voy a hacer de esta forma en este caso para este ejercicio le voy a aplicar cambios y allí ya me quedó la regla entonces allí ya tengo esto guardado verifico que ahí esté la configuración y entonces allí está entonces voy a apuntar 172.16.30.254 2.90 entonces como pueden ver apuntando a la IP WAM de la ONU lo que estoy apuntando a la O54 me ha redireccionado al router MicroTik si no le especifico puerto que utilizaría utilizaría el 80 me va a abrir la ONU o si especifico manualmente el 80 me abre la ONU pero cuando especifico el 90 que es el puerto externo que le indique me reenvía a la router BOARD en donde podemos ver de que es la RB931 tal cual como le indicamos así que bueno eso ha sido todo mi nombre es Miguel Paz gerente de productos de la marca CIDATA con MicroTik SAS recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube si desean tener más videos de configuración y explicación de cómo pueden aplicar correctamente las configuraciones en las soluciones FTTH CIDATA no siendo más nos estaremos viendo en un próximo video gracias